La mayoría de los capitalinos sintieron el sismo de 5.1 registrado el pasado lunes, 10 de abril por la tarde. Y aunque muchos creen que todo finalizó, los temblores han continuado, aunque no han sido sensibles. Hasta este año tenemos 524 sismos registrados, de los cuales 53 se han reportado como sentidos. Mientras tanto, los habitantes de Antiguo Cuscatlán dicen que ya no les da miedo que tiemble. No hay temor, supuestamente, como dicen que aquí corre la cordillera, supuestamente está en movimiento este lugar, siempre. En el caso del oriente del país, la historia es otra. En San Miguel no ha habido actividad sísmica, por lo menos eso es lo que reporta el Ministerio de Medio Ambiente. A esta fecha ya hemos dado por cerrado la serie sísmica que se dio en el sur de San Miguel. Tenemos ya tres días de que no tenemos un registro de sismos en la zona. Lo que sí hay es un incremento en la actividad en el volcán Chaparrastique, en San Miguel. Pero los expertos aseguran que no hay de qué alarmarse. Se ha comenzado a observar una mayor desgasificación desde el cráter. Esta es una situación normal y típica de todo volcán activo, especialmente como lo es el volcán Chaparrastique. Pero eso sí, en el Centro de Monitoreo de Amenazas del Ministerio del Medio Ambiente, se mantienen atentos a cualquier situación que pueda darse en el volcán de San Miguel. William Aguilar, Telenoticia 21.